Me permito entonces leer este comunicado que está siendo publicado simultáneamente por la Santa Sede. Acogiendo la invitación del Presidente de la República y de los Obispos colombianos, su Santidad el Papa Francisco efectuará un viaje apostólico a Colombia del 6 al 11 de septiembre de 2017, visitando las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. El programa del viaje será publicado próximamente. Francisco llegará a Colombia el 6 y partirá el 10 de septiembre para aterrizar a Roma el 11. Entonces, después de 31 años, el Santo Padre regresa a Colombia. La preparación del viaje por parte de la Iglesia Católica estará a cargo de un comité liderado por Monseñor Fabio Suesconmutis, que fue ya uno de los organizadores eclesiásticos de la visita de Juan Pablo II en 1986. Muchos, muchos pueblos reclaman la presencia del Papa. Entonces, demos gracias a Dios que puso en su corazón el deseo de venir a estas tierras. Y es importante, quiero hacerlo desde ahora, subrayar que el viaje tendrá como único destino a Colombia y abarcará cuatro días enteros en este país, que es un periodo muy consistente si lo comparamos con la duración ordinaria de los viajes pontificios. Esto manifiesta la importancia que Francisco le atribuye a este viaje y a Colombia y su cariño para este pueblo. El Papa viene para encontrar a todos los colombianos, mirarlos a los ojos, escucharlos y animarlos a dar un paso adelante. Desde ahora yo quiero destacar que no viene solo animarnos a dar un paso, sino a darlo él mismo junto a nosotros y antes de nosotros. Y el paso que estamos todos invitados a dar junto a Francisco, es fundamentalmente un paso hacia Jesús, un paso de confianza en él. Pues alejarnos de Jesús supone caminar hacia el orgullo, el odio, la autosuficiencia y de esta manera alejarnos de Dios y de los demás. ¿Por qué? El paso hacia Jesús es siempre un paso hacia los demás. Por lo tanto, el Papa quiere animar a construir puentes, a encontrarse con una mirada de esperanza, unos con otros, en los hogares y en los pueblos. El Papa viene para unir, alentar e invitar a todos desde el amor. El único respaldo que viene a dar Francisco es su aliento a todos los colombianos. Hoy entonces estamos al inicio de un camino que yo quisiera que percurramos, que recorramos juntos. Y como representante entonces del Papa Francisco en Colombia, deseo invitarlos todos a esperarlo y a recibirlos con entusiasmo el 6 de septiembre, cuando llegará. Muchísimas gracias.